Inicia la cuenta regresiva del Ironman Cozumel del próximo domingo. Luis Galvez, director del Ironman Cozumel, dijo que la carretera y las vialidades que comprende la ruta de la competencia ciclística se encuentran en perfectas condiciones. Acabamos de hacer ahorita un recorrido a todo alrededor de la isla para ver cómo están pues ya las vialidades y la carretera. Y está en muy muy buenas condiciones, prácticamente pues ya lista para la competencia de este domingo. Vimos bastantes atletas que están ya rodando del otro lado de la isla, también acá del lado de Puerta Maya hacia Punta Sur y pues todo en muy muy buenas condiciones. También la parte de acá del centro, justamente atrás del parque Quintana Roo, también se hicieron ahí trabajos de repavimentación y pues creo que es la edición, o más bien no creo, estoy seguro que es la edición en donde pues mejores condiciones en cuanto a vialidades vamos a tener. Dijo que la belleza natural de Cozumel lo convierte en el sitio perfecto para el Ironman, pues no tiene comparación con otros destinos y que seguramente los casi 3 mil participantes de 70 países del mundo que vendrán a competir estarán convencidos de las obras de vialidad que han realizado los tres órdenes de gobierno. Bueno, estos casi 3 mil participantes de 75 países van a poder utilizar estas vialidades que son inmejorables, realmente Cozumel es un destino que no tiene comparación, la belleza natural y ahora esta nueva infraestructura pues hace que sea el destino perfecto para ser un Ironman. Sobre la cuestión de la seguridad de los competidores, Luis Galvez dijo que se ha trabajado de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública para que se redoblen esfuerzos en materia de vialidad. Pues hemos estado trabajando mucho con la gente de seguridad pública y de tránsito para que apliquen y redoblen esfuerzos en cuanto a que la gente pues tenga mayor cuidado con los ciclistas, con los corredores, que no vayan a exceso de velocidad o que se apliquen las infracciones correspondientes y que sean aún más estrictos. Comentó que existe excelentes comentarios de los atletas sobre la isla de Cozumel. En este sentido, dijo que a partir de este día se inicia algunas actividades sobre la entrega de paquetes a los participantes, de modo que todo se encuentra listo para el Ironman 2012. La gente al escuchar el nombre de Cozumel pues se emociona y pues se ve ya estando acá en el destino y pues todos ellos vienen con gran entusiasmo, saben que pues la gente de Cozumel es la que les apoya y la que les da un gran ánimo y este ya es un evento tradicional por eso, por el apoyo de todos los cozumeleños. Hoy arrancamos a las 12 del día la entrega de paquetes a los participantes en el centro de convenciones de Cozumel y hasta las 8 de la noche, mañana continuamos a las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde con la entrega de paquetes es la última oportunidad para que ellos vayan a recoger sus cosas, posteriormente una cena de bienvenida en Playa Mía a las 6 de la tarde y el día sábado todos los participantes van a estar llevando sus bicicletas allá a Chancanab para dejarlas listas para la competencia el domingo que arranca en punto de las 7 de la mañana ahí mismo en Chancanab. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.